¿Por qué será que mi atención me guía? ¿Hacia dónde escucha tu voz? ¿Qué pasará con mi visión? Se nubla cuando yo te vea en la estación Una percha de mariposas bailan en mi interior Cuando te acercas a mí Mariposas que están volando hacia ti Quisiera decirte lo que estoy pensando Mariposas que estoy sintiendo Y que junto a ti están bailando ¿Será real o tal vez estoy soñando? Mi corazón está sufriendo un electroshock Con tu mirada voy a escribir una canción ¿Por qué será que eres tú Con la que yo quiero bailar? Hay algo en ti Que me invita a venir Tus ojos Son los que yo quiero seguir Hay algo en mí Corazón No sé por qué Contigo me quiero perder Una percha de mariposas Mariposas bailan en tu interior Cuando te digo que te quiero yo Mariposas que están volando Hacia mí Quisiera escuchar lo que tú estás pensando Mariposas bailando Mariposas que están sintiendo Y que junto a mí están bailando ¿Será real o tal vez estoy soñando? Mi corazón está sufriendo un electroshock Con tu mirada voy a escribir una canción Mi corazón está sufriendo un electroshock Con tu mirada voy a escribir una canción Con tu mirada voy a escribir una canción ¿Por qué será que eres tú Con la que yo quiero bailar? Con la que yo quiero bailar Con la que yo quiero bailar Con la que yo quiero bailar Con la que yo quiero bailar